Lo satisfactorio es que siempre existe ese buen vecino, ese noble ciudadano comprometido con la seguridad que nos da aviso, nos alerta sobre la presencia y el movimiento extraño de un hombre allí en calle Sarmiento, en principio, alertando justamente de estos movimientos raros que efectuaba esta persona personal del comandador eléctrico a cargo del jefe de calle concurren allí y una vez que se observa la presencia de este individuo, lógicamente huye, emprende una persecución la policía por varios minutos, por cierto, duró porque esta persona comenzó a ingresar a los distintos domicilios con el único propósito de quedar impune ante el hecho que estaba cometiendo vuelvo a reiterar, afortunadamente la gente colabora cuando ve la actitud policial es alcanzado en calle 25 de Mayo, en el interior del domicilio de un particular este particular también fue noble ciudadano que nos permitió, por supuesto, ingresar en la persecución que veníamos haciendo y colaborando en todo lo que era posible hasta que justamente pudo darse con este individuo quien no tuvo reparo en intentar agredir con un arma blanca al oficial a cargo, propinándole una lesión de carácter leve pero una lesión al fin con un arma blanca en la mano del oficial y bueno, pudo ser reducido, puesto a disposición de la fiscalía quien con buen atino, como siempre, la justicia supo respondernos y ordenar inmediatamente la detención de este individuo ya una persona mayor de 30 años que hacía muy poco tiempo también había sido sorprendido por este comando radioeléctrico y puesto a disposición de la justicia bueno, y al volver nosotros al lugar, bueno, pudimos contatar de que este hombre había visitado varios domicilios cuando esta gente se encuentra ausente de los mismos aprovecha cualquier imprevisto para poder ingresar y apoderarse de cualquier elemento de ropa, de herramientas de mano que ya todo tenía preparado como para poder disponer de las mismas afortunadamente, vuelvo a repetir el latino de la gente, el compromiso de los ciudadanos y por supuesto la vocación de servicio de esta policía pudo dar por tierra todas las intenciones que tenía este hombre pero no descartamos ninguna posibilidad y estamos trabajando plenamente en poder determinar esta circunstancia a la que usted me está refiriendo no creo en mi convicción personal de que haya trabajado solo seguramente habría algún cómplice varón y no descarto la presencia de alguna mujer que pudo haber actuado en esta complicidad nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a poner, por supuesto, a disposición de la Fiscalía en turno todos los elementos, todos los testimonios todo aquello que nos permita determinar fehacientemente qué fue lo que pasó realmente anoche